Smart Hashtag One Brabus Hola a todos, bienvenidos a Kilómetro 77 Nuevo vídeo, nuevo protagonista, el Smart Hashtag One Esta versión en concreto además es la Brabus Brabus quiere decir que tiene un motor en el eje trasero otro en el eje delantero y nada menos que 421 caballos de potencia La batería, la misma que el resto de versiones de la gama 62 kWh útiles que según Smart da para 400 km entre recargas Esta versión, a pesar de ser la de mayor potencia de toda la gama no tiene cambios en el chasis mismo ajuste para la suspensión, mismos frenos y misma puesta a punto para la dirección Lo que sí cambia es su aspecto que tiene varios detalles específicos que le hacen tener un aire digamos más deportivo como los paragolpes, la parrilla o el tapizado de los asientos y el volante Hay varias alternativas que son parecidas al Hashtag One en cuanto a tipo y tamaño de la carrocería como por ejemplo el Renault Megane E-Tec el MG ZS o el Hyundai Kona Eléctrico No obstante, no son del todo comparables porque su sistema propulsor, aunque eléctrico es muchísimo menos potente Por potencia, el modelo que más se le parece es el Volvo C40 en su versión de doble motor y 408 caballos pero su carrocería es más grande, cuesta más dinero y tiene una batería de más capacidad que le permite recorrer más kilómetros entre recargas Los neumáticos en cambio, a pesar de ser un coche de 421 caballos es un coche muy potente son unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura Los Continental EcoContact 6 medidas también las mismas que el resto de la gama 235, 45, 19 Según Continental, estos neumáticos están orientados a reducir el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono Es decir, la adherencia queda relegada a un segundo plano algo que hemos comprobado en este tipo de maniobras La Q, que aparece al final de la denominación del neumático hace referencia a que es uno en el que las emisiones de ruido son más bajas de lo normal gracias al diseño que Continental ha hecho en la banda de rodadura Dada las prestaciones de este vehículo y el rendimiento mostrado por los neumáticos tanto en la maniobra de esquiva como en la de slalom quizá en los Continental SportContact 6 hubieran dado un mejor resultado dada su orientación más deportiva Yo este coche ya lo he conducido en la presentación y sé cómo va en carreteras abiertas al tráfico pero no sé qué tal lo va a hacer aquí en la esquiva pero hoy tenemos una persona que nos va a acompañar a hacer este ejercicio que no lo ha conducido nunca Javier ¿Qué tal Fernando? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas Vamos 421 caballos nada menos Nada menos 421 caballos, 1900 kilos una aceleración bestial a ver qué tal, ¿cómo lo hace aquí? Lo estrenaré en la maniobra de esquiva a ver, a ver si soy capaz de controlarlo son muchos caballos lo aceleraré Seguro que sí, vamos a probarlo Venga Venga, vamos allá Hasta ahora Slalom Con el modo Brabus seleccionado lo que más llama la atención del Hashtag One es la rapidez con la que sale desde parado que llega incluso a desconcertar si uno no está habituado a estos niveles de potencia A lo largo del recorrido la carrocería tuvo movimientos relativamente contenidos y el control de estabilidad actuó de manera discreta dejando que el coche avanzase de manera bastante fluida A pesar de todo y aunque traté de conducir de manera suave y ordenada no conseguí un tiempo especialmente bueno Bueno Me deja Fernando el coche en Brabus Mode que desde fuera he visto que él se desnucaba de lo que acelera Javier optó por un tipo de conducción distinto más agresivo y desde el primer intento ya percibimos que al Hashtag One le costaba más avanzar de manera fluida el control de estabilidad actuaba de manera más intensa la carrocería se balanceaba más y el deslizamiento de las ruedas era claramente más acusado Con todo la estrategia fue la más acertada de cara a la lucha contra el cronómetro porque un par de intentos después consiguió la pasada más rápida de la jornada 22,5 segundos fue el tiempo final un dato sobresaliente que mejora el de modelos de carácter mucho más deportivo Esquiva Y ahora ya sí pasamos a la esquiva La primera pasada la hice a los 77 km por hora que tenemos fijados como objetivo y como en otras ocasiones sin conocer las reacciones del coche ante este tipo de maniobras Bueno, primera pasada y se ha dado fatal y no ha frenado mucho el control de estabilidad la verdad es que me ha sorprendido un poquito y en el segundo tramo he tenido que contravoluntear un montón así que vamos a ver qué tal es la siguiente Vamos allá El resultado no fue nada bueno Las ruedas deslizaron mucho el control de estabilidad no actuó con demasiada intensidad y no fui capaz de encarar el último tramo delimitado por los conos Con Javier al volante y a una velocidad muy parecida las reacciones del coche fueron similares Un sobreviraje muy acusado que lo obligó a contravoluntear con intensidad y movimientos de la carrocería más bien amplios Se lo pasó bien pero quizá no fueran las reacciones más deseables desde el punto de vista de la seguridad Lo divertido es la posibilidad de meterlo entre los conos a 77 para mí imposible No es brusco con lo cual se puede controlar se puede hacer un contravolante ligero pero claro pasar entre los conos imposible voy a intentarlo una segunda vez a menos velocidad a ver si lo meto a 72 no saco velocidad de entrada seguramente no he llegado ni a 77 Tras varios intentos en los que fui reduciendo la velocidad de manera paulatina conseguí llevar a cabo uno sin derribar conos fue a sólo 65 km por hora un dato muy modesto pero incluso a esta velocidad el coche sobreviró moderadamente y me obligó a mover el volante con rapidez para mantenerlo dentro de los carriles En otros intentos ni Javier ni yo fuimos capaces de conseguir mejores resultados Las reacciones del coche fueron equivalentes a las descritas para otras pasadas con mucho sobreviraje un control de estabilidad quizá demasiado permisivo y movimientos de la carrocería moderados Pasamos un buen rato practicando contravolantes en un ambiente seguro como es un circuito pero no nos parecieron las reacciones más deseables desde el punto de vista de la seguridad Bueno pues hecha la esquiva y deslalón y yo creo que estamos de acuerdo en que el coche divertido no sé si es fuera de este ámbito es lo deseable pero nos lo hemos pasado bien Para mí es un coche raro 421 caballos en el modo Brabus en el slalom sale como si no hubiera mañana Efectivamente Pero luego es imposible traducir toda esa potencia a velocidad real porque el coche se mueve Exactamente, sí Es un coche que realmente tiene poco sentido nos parece que tiene poco sentido En la esquiva primero a mí me ha costado muchísimo meterlo dentro de los conos las primeras pasadas segunda, tercera deslizaba mucho de atrás hacía falta manotear muchísimo para controlar el sobreviraje sobre todo y al final ha pasado una velocidad bastante baja bastante baja porque eso porque al final se descontrolaba bastante y hacía falta mover mucho el volante estar encima de él ¿A ti qué te ha parecido? Nada, lo único es que es verdad que se mueve mucho pero que como es tan blandito y es progresivo entonces aunque se cruza mucho no es peligroso aquí Sí, exactamente aquí no es peligroso aquí en una carretera así lo que pasa es que es imposible pasar entre los conos porque cuando das el coche así de lado eso es, sí, es verdad Aquí no es peligroso Exactamente En una carretera no es un coche para conducir 421 km Claro, exactamente Le sobran dos terceras Muchísimo Sí, sí, es verdad es verdad es verdad porque además se ha visto muy bien tanto en la esquiva como en el slalom el control de estabilidad tarda en actuar y una vez que llega su actuación corta mucho entonces cuesta ir fluido y eso provoca que el coche se mueva bastante Lo dicho aquí dentro pues bien hemos pasado un buen rato y al final no son reacciones muy bestias pero fuera pues habrá que ver qué tal Pues sí yo me lo he pasado muy bien pero efectivamente no es un coche que tenga mucho sentido Sí, la verdad es que es un poco y quizás la versión convencional con menos potencia que no tiene poca son casi 300 caballos es más que suficiente pero bueno de momento tenemos esta la Brabus Estos han sido los resultados que hemos obtenido en las maniobras de esquiva y slalom en el circuito pero en nuestra web km77.com tenemos una amplísima prueba escrita en ella damos información sobre su habitáculo la capacidad del maletero las prestaciones que hemos medido y muchos datos sobre el consumo y las recargas que hemos llevado a cabo además como es habitual también tenemos muchísimas fotos hechas por nuestros fotógrafos tanto en estudio como en carretera gracias a todos a todos a todos a todos